Me cansé, me cambio de compañía multinivel. ¿Cuántas veces has escuchado eso entre gente tal vez de tu equipo o en amigos que están en otras compañías? ¿Cuántas veces has leído por ahí información en internet de alguien que tuvo un cambio porque apareció una compañía que era pionera en tal lugar o porque apareció un bono tal o porque alguien negoció tal o cual cosa bajo la mesa? ¿Por qué una persona debería cambiarse de empresa? Te cuento rápidamente mi experiencia. Antes de estar en la compañía en la que estoy actualmente, estuve en dos empresas anteriores. Una primera donde el servicio era turismo y donde aprendí en dos años y medio mucho de liderazgo pero a nivel de negocio no me fue bien. Cuando me puse a investigar más sobre la compañía, sentí que no era un buen multinivel como empresa. Sentí que no estaba bien armado. Nunca estuve cerrado en la empresa. Me encantaba el equipo. Pero como no estaba cerrado en la compañía y entré más que nada por confianza a la persona que me invitó y porque estaba buscando emprender, decidí investigar. Salí de aquella empresa. Hoy en día esa empresa ya no existe. Así que tan equivocado no estaba respecto de que no era una empresa bien armada. Igual muy agradecido por todo. Y llegué a una empresa de Estados Unidos que prometía abrir mi país pero que finalmente al cabo de tres años nunca llegó a abrir. Es decir, mis únicas dos experiencias anteriores han sido en empresas que ya no existen. La primera porque no existen en general y la segunda porque no opera en mi país. Pero nunca fue por decir, oye estoy en esta compañía pero ¿sabes qué? No estoy cobrando mucho. Tal vez pueda lograr pasar a otra empresa y que me pongan gente debajo. Tal vez pueda lograr pasar a otra compañía y negociar un sueldo bajo la mesa mientras construyo mi red o llegar con tal cosa armada. Mira, para mí la única razón saludable para tener un cambio de empresa es que realmente no estés enamorado de la compañía en la que estás. Es que realmente te des cuenta con el tiempo de que el producto o servicio que tienes no te cierra, no te termina de enamorar. Que no te ves usando eso aún si estuvieras fuera de la red. Si tú vas a entrar a un negocio multinivel es importante que sea un negocio con un producto o servicio que usarías aún si no estuvieras metido en el negocio. Olvídate de estar pensando en cosas sobre si vas a ser el primero en abrir el mercado, sobre si van a hacer las cosas por ti, sobre si en otro país hay una persona ganando una millonada y tú lo vas a poder hacer igual porque cada persona es diferente. Así que el consejo que te doy es ese. Si estás evaluando la opción de cambiar de empresa porque no te va bien donde estás, te voy a decir una cosa que dice Mario Rodríguez en la isla del árbol rojo. Te vas, pero te vas contigo. Con tu misma forma de ser, con tus mismos hábitos o falta de disciplinas y con esa misma lista. Solo que ahora a esa nueva lista tienes que explicarle o a esa lista tienes que explicarle por qué ya no es la compañía A sino por qué ahora es la compañía B. Entiende que esto no se trata de probar 12 meses. Entiende que eso se trata de construir un legado y ser un emprendedor a largo plazo. Y que eso toma tiempo. Y que tu carácter se va a forjar en esos momentos. Si simplemente porque no estás cobrando rápido, te quieres ir a otro lado, créeme que eso te va a pasar factura. Si simplemente porque en tu compañía el bono paga 12 y en otra empresa paga 13, te quieres cambiar, pues el día que aparezca una empresa que pague 14, te vas a volver a cambiar. Y esta es una profesión de credibilidad, de confianza. Y la gente necesita saber que puede confiar en ti. Así que quiero dejarte con este mensaje. Si tú estás viendo este video porque estás evaluando eso, un cambio, o lo recibiste de alguien porque saben que lo estás evaluando, no te cambies de empresa porque es que no estoy sintiéndome remunerado como quisiera y esta otra sí. Porque eso es como la persona que ante el primer reto con su pareja ya quiere buscar a alguien más. Date cuenta de que toda relación toma tiempo. Da lo mejor de ti. Pero si no estás enamorado, es entendible. ¿Ok? Pero no estés buscando atajo del atajo. Eso solo te va a llevar a destruir tu nombre, solo te va a llevar a volverte un canguro de las redes de mercadeo. Y créeme, este es un negocio de gente donde buscamos que a partir de nuestro ejemplo, otras personas puedan conseguir el éxito que nosotros estamos buscando. Si tu corazón no está con el producto, si tu corazón no está con el equipo, y si tu corazón no está con la filosofía de la empresa, adelante, busca opciones. Pero si tu corazón está con todo eso, pero eres tú el que no se disciplina, eres tú el que rápidamente deja de ser constante, eres tú el que no sigue el sistema, si te vas, te vas contigo. Como siempre, pedirte que compartas esta información con toda la gente de tu equipo y decirte que si eres un networker que ya está generando dinero y quieres pasar a un siguiente nivel, pues tengo un espacio para ti llamado Academia MLM donde trabajamos específicamente en temas de liderazgo y de crecimiento personal para todos aquellos líderes que ya están generando equipos pero quieren ese siguiente nivel para poder crecer. ¿Quieres ver qué es Academia MLM? Haz clic aquí abajo. No sin antes, suscribirte aquí en el canal y si eres nuevo en este video, suscríbete a mi curso de dos días. Te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Chao.